En este caso viene en función de la HS, Asociación Hermanos AIS, toda vez que ya está tocando el evento Canción al Padre, para decirlo bien, y estamos casi en el aniversario 205 del natalicio del Padre de todos los cubanos. Quisiera que nos hablaras de cómo se une la vanguardia juvenil a esta celebración. Sí, muy buenas tardes Alain, para usted, para todos los amigos televidentes. Sí, Canción al Padre es un evento que se dedica precisamente al natalicio del Patricio Guayamés Carlos Manuel de Céspedes. Este año se celebra la edición 18, ya del Canción al Padre propiamente, y lo estaremos dedicando precisamente al 205, o sea, aniversario cerrado, del natalicio de Céspedes. Se lo dedicaremos al trovador Ormán Cabas, quien es miembro de honor de la Asociación Hermanos AIS, también al 72 natalicio de Vladimir Zamora, quien tuvo un importante impulso a la vanguardia artística joven y en Granma, un gran reconocimiento también para él, y al 174 aniversario de la canción La Bayamés. Estos acontecimientos los hemos tenido en cuenta precisamente por todo lo que ha venido sucediendo en la ciudad de Bayano y a nivel cultural en todos estos meses, y no quisimos pasar por alto la edición del Canción al Padre para relacionarlo con estos acontecimientos. ¿A ver qué hay que hacer, Rosalba, para participar en Canción al Padre si ya las bases están sentadas para los cantantes, los autores? Sí, bien, es un evento fundamentalmente para trovadores. ¿Trovadores? Sí, nos van a acompañar trovadores de una gran parte del país, y bueno, entre los más destacados, Leo Castellón, Gianco León como asociado nuestro, quien ha tenido un gran protagonismo, y Rey Arro de la ciudad de Manzanillo también, entre otros. Y a su vez, varios escritores también, tanto de Bayano, de los municipios, y del resto del país. Nos va a acompañar el Grupo de Cuba, que es la propuesta que para el concierto de apertura del día 16, el evento se sonará del 16 al 18, o sea, en el mismo marco de la jornada también creador de la patria, que organiza el Museo de Casa Natal, y también la Unión de Historiadores, quienes se insertan además con nosotros, porque el objetivo generalmente es el mismo, o sea, rendirle tributo al padre. Y bueno, entre las acciones más representativas se distingue la tradicional visita que hacemos todos los años a las tumbas de Sindogaray, de Vladimir Zamora, y este año se incorpora a Puy también. Exactamente, para rendirle tributo. Y bueno, desarrollaremos presentaciones de libros también, La Gran Trobada, que va a ser los días 16 y 18, en la Pérgola del Paseo, donde se dará el homenaje al gran cantautor Ormán Cala, y también visitaremos algunos centros donde está la figura del padre de la patria, como el Hospital Carlos Manuel de Céspedes, un sitio histórico que hay frente al gimnasio Hércules, en Máximo Gómez, el Museo de Céspedes, donde está la figura de Céspedes, y además el museo. Ahí se va a realizar una atrobada para rendir el tributo. Y bueno, cerraremos el día 18, a las 9 de la noche, con el Gran Concierto de Cuba, frente al monumento en la Plaza de la Revolución. Qué bien, bueno, pues entonces bien nutrida la jornada en esta ocasión. Sí, bastante intensa. Qué bien, bueno, pues entonces pues desearle muchísimo éxito a todos los concursantes que van a estar en esta canción al padre, como bien lo merece nuestro Carlos Manuel de Céspedes. A ti las gracias también por la presencia, como siempre, Rosy, y a usted, bueno, espero que esté en casa, en el centro laboral, o viéndonos por internet, donde quiera que esté, pues gracias igualmente, y si se queda hasta el final, pues mucho mejor. Una pausa, tenemos otras informaciones, y después seguiremos recibiendo a nuestros...